Bueno, yo vengo de Colombia, vine exclusivamente para el seminario, a conocer a José, era una cosa que quería hacer en mucho tiempo y la verdad es que me ha gustado todo el evento, me he sorprendido que hay mucha gente acá. Para mí esta clase que hemos recibido hoy ha sido increíble, poder conocer a José Javi, tener la experiencia de hablar con Nuno Gómez, ver a las actrices y conocer más de cerca qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, es una experiencia buenísima, hasta el momento 100% recomendado. Hasta ahora el seminario me ha parecido fenomenal, ya que tenemos acceso a estos conocimientos que quizás a otros les cuestan años de conseguir y entender y pues nosotros tenemos este privilegio de poder compartir directamente con José Javi Ferrer su equipo y tener la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo de gran medida. Venimos de Puerto Rico para el seminario, yo en lo personal pertenezco a la Academia de Javi y le atendí a uno, me ha encantado la Academia, el seminario, compartir con otros colegas del mismo ambiente, es lo mejor, compartir con Javi, dejar más a fondo, enseñar nuestros trabajos y que él sea que es su tiempo para hacer nuestro trabajo y dar su opinión, ¿verdad? Bueno, pues vamos a topar un montón y mano, una de las mejores experiencias que he tenido en la vida y la mejor inversión que he hecho es estar en la Academia y a toda esa gente, no teman invertirlo en ustedes. Hola, ¿qué tal mi gente? Robo Boy, Kale Musicario, somos directores creativos, emprendedores, estamos empezando en este mundo de los videos, somos de Nicaragua, residimos aquí en Miami y al momento nos ha parecido muy bien, creo que ha sido como que un acceso que da Javi a todos nosotros para poder pues tener la experiencia que la ha pasado por muchos años, nosotros aprenderla en lo que va de medio día. Mi nombre es Giancarlos Llori, vengo de Ecuador, hice mucho esfuerzo por venir a la Academia, al primer seminario de Creativity Academy, pues para ser sincero, valió mucho la pena, quiero que mucha gente me hace una porque José Javi Ferrer es una persona que te enseña muchas cosas, ya sea a través de webinars o aquí incluso presencialmente, lo cual me ha dejado asombrado de tantas cosas que no sabía en mi vida, de cómo atraer clientes, qué tips necesitas para poder llegar a ser un buen director, muchas cosas. Les recomiendo a ustedes que vengan y estoy agradecido por ser Javi Ferrer. Realmente pues nos ha gustado, o sea, porque él está de parte de nosotros, nos está enseñando los tips, cómo crecer, cómo film maker y realmente, o sea, cómo incursionar en este negocio. Realmente todos esos tips que nosotros hemos buscado, o sea, como comúnmente todo el mundo busca en YouTube, en diferentes páginas de Google, o sea, nosotros lo estamos obteniendo aquí el día de hoy, pues nos parece bien, o sea, estamos contentos y vamos a seguir aprendiendo. Mi nombre es Pedro Cárdenas, papi Cárdenas, un saludo a toda la gente, venimos desde la ciudad de Atlanta representando Venezuela, aquí una experiencia increíble con el señor allá, el caballo Javi, espectacular, recomendado, la Academia Phil tiene que meterse ya, papá. Miren lo que nos dieron aquí de regalo, una maravilla, de verdad, de corazón agradecido con todo y no se lo pierdan, váyanse de una vez, denle click a esa Academia que ese cerebro le va a explotar. Bueno, mi nombre es José Martín, yo vengo de Colombia, Carolina del Sur, les recomiendo que vengan a Creative Food Market con José Ferrer. Es un buen productor, su equipo es un gran equipo, aprendes mucho y me pareció de lo maravilloso y yo he aprendido demasiado. Te lo recomiendo, suscríbanse. A mi nombre es Pablo Rojas Reimer, vengo de California, soy del país del Perú y acá estoy muy contento, acá en las clases y cumpliendo mis sueños y apoyando a siempre a mis compañeros y aprendiendo mucho más día a día. Gracias Javi Ferrer. Bueno, mi nombre es Francisco, mi nacionalidad es ecuatoriana y vivo de New York y pues vine a este evento, al seminario y pues me pareció una de las cosas más buenas que pude haber hecho en mi vida. Totalmente lo recomiendo a toda la gente que no se ha suscribido todavía al curso de José Javi, lo recomiendo 100%, fue una de las decisiones que mejor haber pude tomado en mi vida y pues te recomiendo. Te facilita la vida, te da unos trucos bien importantes, te da unos consejos de motivación impresionantes y pues que esperan para hacerlo y pues nos vemos. Gracias. Saludos, me llamo Alexander Méndez, vengo de Puerto Rico, de Moca y de verdad que ha sido una gran experiencia este seminario aquí en Miami porque aprendí muchas cosas que no sabía y que ahora me siento más confiado en lo que voy a dar en esta industria de los directores y videomakers. Y quiero agradecer grandemente a José Javi Ferrer y a todo su equipo porque me ha servido como mentor para motivación para lo que yo realmente quiero hacer en esta industria de los videos. Bueno, el seminario está fenomenal, justamente lo que estaba necesitando. En este seminario aprendí muchísimas cosas y bueno, estoy muy contento con el trabajo de José Javi Ferrer, espectacular. Hola, mi nombre es Joseph Palacios, soy de Venezuela y pues súper encantado por el seminario, estuvo increíble el primer seminario en español de Creative Film Academy. Yo soy alumno de la academia, el conocimiento con José Javi y con todos los chicos de la academia ha cambiado mi vida. Hoy en día tengo mi LAC, se llama Legal Films, estoy trabajando activamente en el mundo de filmmaker y pues estoy súper contento. Gracias por el conocimiento a José Javi y a todos los chicos de la academia, gracias. Soy de Texas, Old World, venezolano y la verdad hoy mi mente explotó de tantas dudas que tenía con Javi Ferrer, una persona a la cual admiro mucho y me ha ayudado a mí a poder desarrollar más mi video productivo. Gracias. Vivo en Sarasora, soy venezolano y me vine desde allá hasta acá en motocicleta, en motora como dicen los boricuas y estoy encantado. Vine con una emoción por acá y mis expectativas estaban acá y de verdad que todo fue acá. O sea, increíble. José es una persona increíble. Estoy muy agradecido de haber entrado en este curso que es imperdible. Se los aconsejo a todos y a cada uno. Muchas gracias, José. ¿Qué tal? Yo me llamo Raúl Rincón, soy mexicano y vengo de Memphis, Tennessee. Sí. La verdad es que a mí los cursos de Javi me han servido como no tienen ni idea. Yo me pongo a ver trabajos que hacía antes y los que hago hoy en día y se nota el proceso, se nota el cambio. José Javi Ferrer nos ha enseñado muchísimas cosas, lo que es muy importante, como por ejemplo las luces, el set, cómo dirigir los modelos, muchísimas cosas. Mi nombre es Gilda Santos, yo vengo desde Puerto Rico. Vine este fin de semana exclusivamente para este seminario. Me encantó, aprendí muchísimo. Los recursos que utilizaron fueron de verdad increíbles. Nos dieron tips, cosas de la industria que nadie te dice que no se aprende en la universidad. Créanme, señor. Yo tengo un bachillerato, tengo un posgrado y tengo una maestría. En la universidad no había aprendido tanto como aprendí hoy aquí y también en el curso de Javi.